...a tocar la gaita. Aquí tenemos la banda de gaitas de Corvera, escuchen. La banda de gaitas de Corvera, escuchen. La banda de gaitas de Corvera No es muy asturiano porque tiene gaita, es oriental. Sí, oriental. Una canción que se llama Moli Hua. Que es una canción popular que aquí quizás se conoce por una ópera de Puccini, pero en realidad es una canción china. Una canción tradicional china. Tradicional china. Como una banda de gaitas de Corvera, ¿cómo este sonido tan asturiano acaba en el País del Sol Naciente? Bueno, pues fue por una invitación del gobierno chino de la Municipalidad de Xiangai al Festival Turístico de Xiangai, que nos vieron actuar en Nueva York. O sea, el gobierno chino os llama a vosotros para que vayáis a actuar allí. Sí, a Xiangai. Y lo pagará por lo menos, ¿no? Paga todo menos billetes de avión. La estancia, los transportes domésticos, el hotel. Os estamos viendo ahí en la gran muralla china, tenemos imágenes de vuestro viaje, del que acabáis de llegar cuando actuáis, porque dais varios conciertos y varias actuaciones. Cuando os encontráis a 5.000 chinos juntos, escuchando la banda de gaitas, ¿su reacción cuál es? Porque son un poco inexpresivos. Yo no sé cómo reaccionaron ante este sonido. Pues se reaccionaron, la verdad, que muy bien. Sobre todo cuando tocamos la canción esta del Moli Hua, la sorpresa que llevaron fue de mayúscula. Esto me suena, ¿no? Sí, levantarse a aplaudir y la verdad que quedaron encantadísimos. Y además muy sorprendidos de que hubiera este sonido en España, ¿no? En España siempre suena el flamenco y la música... Claro, ellos querían algo alternativo, ¿no? Sí, sí, sí. Mostrar no el toro, no el flamenco, sino otra parte de la cultura, no los tópicos. Y vosotros que habéis tenido... Es como el chiste. Habéis actuado para público americano, un chino y un español. Son muy diferentes. Actuar en Nueva York, actuar en China, actuar en Fuenjirola. Sí, sí, son diferentes. Son diferentes. Los chinos son, como bien comentaste, más inexpresivos. Cuando nos tocamos la fibra con el Moli Hua, pues entonces sí. Ahí sí. Pero, por ejemplo, el público americano oye más cañero, más... O sea, más bullanguero, digamos. Bueno, me hablas de inexpresividad y tenéis todos una cara y un rictus que podéis sonreír, ¿eh? Bien, menos mal, menos mal. ¿Alguien me quiere contestar alguna pregunta? ¿Alguien quiere levantar la mano? Me tengo que dirigir yo. ¿Cuál es el más hablador de todos? El bombero. ¿El bombero qué es? ¿El que está detrás del bombo? Me voy para allá. Que ni se le ve. Eduardo, ¿no? Muy buenas. Esto no se puede bajar. ¿Y si te pones así? Sí, un poco, ¿no? Para que se te vea. Pero no os ríais de Eduardo, ¿no? No os ríais de Eduardo. Eduardo, cuéntame cómo fue la experiencia por China. Experiencia bastante agradable. Mucha gente y muchos turistas, sobre todo. Porque la verdad es que conoces bastante gente en el desfile. Conoces no gente de China solo, sino de Lituania, Bélgica, de todos los sitios. ¿Y en qué hablabas? ¿En chino? En inglés con los que sabían, con los turistas, pero en chino poco. Necesario para conocer personas y tal. ¿Y en chino qué aprendiste? En chino, las palabras básicas. ¿Cómo se dice algún taco? Que eso siempre suena bien. ¿Algún taco? En chino, no en español, que en español no podemos decir tacos en este programa. En chino, tacos no, pero la palabra así más sonante fue puyaola. ¿Puyaola? Espérate, espérate. Dímelo al oído. Puyaola. Sí, hombre, ¿pero qué significa? A ver si me estás llamando algo. Ah, no, picante. Vale, vale. A ver si me estás llamando algo y la estamos liando aquí, ¿no? Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nihao, era hola. ¿Nihao? Nihao. ¿Y qué tal? No sé muy bien cómo se dice, pero... Me vas a quedar muy bien. Nihao que cha. Y ya parecía que lo estábamos diciendo bien. ¿Tú cómo te llamas? Maripaz. ¿Pero por qué me pones cara de susto? Maripaz. ¿Qué? No, nada. ¿No me vas a decir nada? Cuéntame tu experiencia en China. ¿Me lo puedes decir en China o en español o en asturiano? Muy buena. ¿Buena? ¿Qué es lo que más te sorprendió de ese país? Pues la cultura que tienen. ¿La comida? ¿Comías rollitos de primavera? No, no comía nada. ¿Cómo que no comías nada? ¿Estabas a dieta? Sí. No me lo creo. Comí los dos primeros días y luego ya... ¿Pero por los nervios? ¿Porque no te gustaba la comida? No, porque no me gustaba la comida. ¿No? ¿Pero no se comía el típico arroz tres delicias, los rollitos de primavera? ¿Cómo era la comida china? Pues mucha verdura cocida, con salsas muy picantes. El arroz blanco no faltó ningún día. ¡Qué rico! Sí. ¿Eh? ¿Para hacer una dieta? Sí. ¿Pero habría McDonald's en Shanghái? Sí, alguno había. Y Kentavis o Kentavis. ¿Y eso sí que nos gusta o no? Sí, pero tampoco es como lo de aquí. Muy picante también. ¿Cómo era en chino? Puyahola. Muy puyahola. No picante. Ah, y hay que decirlo con cara de mala leche. ¡Puyahola! Sí. ¿Sí, no? Vale. Que vais a tocar algo más, ¿no? Así nos despedimos. ¿El qué? Te he pillado. La china. ¿La china? La canción china. La flor de jazmín. Sí, sí, sí. Está mirando al director por si acaso es que no. Venga, pues vamos a escuchar a la... Aquí tiene que ponerse mi amigo el bombo para que no se le vea. Los escuchamos y nos despedimos con musiquita medio china, medio asturiana, medio no sé de dónde. Los escuchamos a la banda de Gaitas de Corvera. Chao compañó el té que dicen que no,ağı near a la línea de Gaitas de Corvera. Luís de Corvento. La ガíes de Corvos de Corvera. Marlatero conmigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tienen en común? ¿Un pastel? ¿Un perro? ¿Una mamá? ¿La moda?